¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Son las 3 de la mañana y todo el mundo está hilagando, está hilagando, está hilagando Y nos fuimos hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo, y nos fuimos hasta abajo No hay lo mejor que ver a todas esas gatas perreando Todo el mundo está hilagando, cuando el mundo está en su viaje y yo en la disco afintado Y la madre es que no diga que yo aquí le he montado Leía tabajo y se le dio el gistro, era más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok, tú eres un problema y yo ahora los conflicto Y dice, y ella le dio tabajo y se le dio el gistro, y a todas sus amigas Que no es la que más, yo paso por el agua y tú dimos Esa gata es problema, problema, ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema, tú me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre era el tema Tú eres un problema, problema, tú me daña el sistema Son las tres de la mañana y todo el mundo está hilagando Está hilagando, está hilagando Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela Métale con Candela, Métale con Candela, Métale con Candela Se divide, para las independientes y las que conviven, para la casa la que no se me olvide, la soltera, la que jackea, la que va pa' la discoteca con sus amigas revueltas. Solamente dile esto, ¿qué es qué? Dile que la ropa en la cama te la quito yo, dile que ese gistro que tú usas te lo quito yo, la toalla cuando tú te bañas te la quito yo, ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión. Dile que la ropa en la cama te la quito yo, ese gistro que tú usas mal te lo quito yo, la toalla cuando tú te bañas te la quito yo, ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión. Vamos a azotar, posto que reggaetón y va pa' que real, en una disco cabrona, va pa' que real, va pa' que real, va pa' que real. Vamos a azotar, reggaetón, reggaetón y va pa' que real, en una disco cabrona, va pa' que real, va pa' que real. Dile que la ropa en la cama te la quito yo, dile que ese gistro que tú usas te lo quito yo, la toalla cuando tú te bañas te la quito yo, ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión. Ni quitarle otra vez. Y yo me voy pa' el país, llevo la noche y yo me voy pa' el país, con los maldientes yo me voy pa' el país, juzgando gata yo me voy pa' el país, no me importa lo que diga, porque voy pa' el país. Me voy pa' el país. Y yo me voy pa' el país, llevo la noche y yo me voy pa' el país, con los maldientes yo me voy pa' el país, buscando gata yo me voy pa' el país. Duro, 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 dale, vas, duro, vale, vas, duro, duro, dale, pay para el país. Veregante, que lo quéo, rico, 1420. Andamos soltos después de las 12, las gatitas ya no me conocen, el que me prende, el fuma, el que le mete, Es que se viene del fondo el oeste Mi banda prendía La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La gata encendía Mi banda prendía La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La gata encendía A tu guacha le rompo el lomo Siempre bacano nunca palomo Con los giles yo no hago un coro Mi combo no compras con los yoro Para los giles le brindamos par de corcho Ando de gira en 128 Yo ando de noche con lo verdadero rocho Con un cibo en la cintura Pa' que no corten el choro Dame papá si porro quinto rico listo Quinto con el frijo dijo Cuál fue que tengo instinto mío Suena igual pero es distinto mío Sigo pegándole suave Ya tu sabes que los huachos del barrio Tienen la clave El sol a dos dieciocho acá En los pies flama la banda prendía Mi banda prendía La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La gata encendía Mi banda prendía La luz se me afloja en los ojos porque estoy quemando maría La culpa La gata encendía Dale 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 Dale, dale, dale duro, 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 dale duro. La luna brilla, la villa lenta, siempre María, nunca careta, a los falsos los rompos intentan, eh. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo, bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el nuevo leo, eh. Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo, eh. Y no aceptamos el titubeo. Los salimos de paseo, llegamos con pistola al pariseo, la misma que traje para el video. Son muchas de mojarlas, tan ganando y enrapeo. Sabes que yo siempre ando en red y todo el titoteo, hermano, nunca titubeo. La vereta es cupe sola, elegante puso el ferner y yo la Coca-Cola. Elegante puso el tinto, yo puso un par de cronas. Y ahora Argentina está de fiesta, se está terminando el caretaje. Por eso no le giras por la calle, me río detrás de esos personajes. No saben lo que traje, es que tú nunca bajes. Y con un par de modelos que me hacen masajes y tranquila ya no va. Todas la miran y ninguno se le pega. Todas la miran y a ver, le le tienen miedo. Ella hace algo que me llena de deseo. Yo la cojo y me le pego, yo la cojo y me la llevo. Todas la miran y ninguno se le pega. Todas la miran y a ver, le le tienen miedo. Ella hace algo que me llena de deseo. Yo la cojo y me le pongo, yo la cojo y me la llevo. Te voy a dar por el trap. Te voy a dar por el trap. Te voy a dar por el trap. Si tú me quieres pues atrévete, actívese y haga lo que quiera. No te juro, no te mato, yo sé que quieres probar, 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 Te voy a dar tempo, te voy a dar tempo joh 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 Uh, están todos en dos que me explotó la chola Y aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora, usted anda sola, sola También que fue que quedó toda la bola Uh, están todos en dos que me explotó la chola Y aquí para allá como si fuera hola Buenas noches señora En clase de un shot de tequila Vamos arriba, con Betty en la fila Que es el que en viva, esa muerte es su saliva Es pa' chillar, no hay día Como una marra a fuego de lo de ella te convida Esa no anda con huevo, es tremenda que le diga Y parece que un botero se derroco la avería Solicita del boy que es tremenda que le diga La muerte es de ella que corre la mía Póngmela, tiemblala, pómmela en la bémbala 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 Póngmela, pómmela en la bémbala Póngmela, tiemblala, pómmela en la bémbala Póngmela, tiemblala, pómmela en la bémbala Póngmela, tiemblala, pómmela en la bémbala Yo estarán botoha, toa, toa, toa ¡Suscríbete al canal!